Vamos a velar con ritmo y sabor, esto que se llama Con mucho respeto, compa, me gusta tu vieja Si chingaos, vamos con ritmo y sabor, se llama Señores y señores, agarrando parejita ahí al centro de la pista Porque esto se llama, compa, me gusta tu vieja Dice, despreciados y perseguidos, marihuanos sin sentido Para todos los del barrio despreciados El ave, el dari, ese chacha, ese jose, ese mentos El Fui, el Rocky, el Chucky, el Sucio, el Otis, el Mica, el Ema Ese Hando, ese Roll, ese Homero, el Johnny, ese cualquier parte Compa, me está con por reconocido Yo no ando con esa morra Yo ando con pura princesa Quédese con esa zorra No se olvide que hay niveles Y yo no tomo de gorra Todos invitados Y vamos a ver Próximo 16 de julio Sonido de estrellas Menos 15 años No esté ofendiendo a mi vieja Cuide su comportamiento Manejo carro del acro Con armas en el asiento No ponga en riesgo su vida Y un matón se lo advierto Guarda su pinche pistola Voy a dejarlo en vergüenza Y mañana su cadáver Puede salir en la prensa A los gatos como ustedes No les permito una ofensa Este vato no sabe con quién se mete Agusado Tengo el poder en la zona Y no fue por accidente Confirmado sonido norteño Soy un hombre inteligente Ya sé para quién trabaja Pero a mí me vale madre Voy a cortarle la lengua Para que el perro no ladre Desde usted Ahí está la música solicitada Porque su jefe es mi padre Hasta ahí Nada más señores y señores Continuamos con más música para ustedes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!